MAPA DE STRIPESZONE Hola amigos de ColobutyGhost, aquí les traigo este nuevo video en el mapa de STRIPESZONE Vamos a hacer un SPAMPRAP en el modo de juego BLITZ Bueno, lo primero que tenemos que hacer es crear una clase en el cual te sientas cómodo No necesariamente es una clase ideal, necesitas estar cómodo con tus perks y los attachments frecuentes Y te sientas cómodo, pero eso si, trata de que no te quedes sin bala Por eso es totalmente cargado y carroñero Bueno, lo primero que vamos a hacer es hacer un pequeño rucheo Tratar de limpiar un rato la zona de donde van a renacer inicialmente ellos Para poder coger los puntos específicos de SPAMPRAP Lo primero que tienes que hacer también es tratar de jugar con full party Porque si tu juegas con 3 o 4 amigos no lo vas a poder hacer Ya que los otros no van a tener una buena comunicación Y no lo vas a poder hacer sin simple vista Porque ellos se van a cambiarte del respawn y va a aparecer atrás tuyo Y entonces te van a matar Así como en algunos casos que me ha sucedido aquí Porque yo tuve que cambiar el respawn algunas veces Para poder hacer el video Osea para explicarles y no quedarme en un solo lado del SPAMPRAP Tuve que cambiarme en ciertos lugares de renacimiento Así puedo enseñarles y no solamente con el mapa que les presenté al inicio del video Verán que yo me muevo un poco Busco donde están ellos también Pero eso sí, siempre tengo una comunicación con mis compañeros Si se dan cuenta, somos 5 aquí Aquí había un random Como es, aquí no sabía un random Él no sabía lo que estábamos haciendo Yo creo que no mataba a nadie por lo mismo Porque no sabía lo que estaban haciendo Nosotros prácticamente nos estábamos llevando todos los kills Aquí estoy en ProShop ProShop Ahí está lo que es ProShop En donde nacen ellos aquí Hay dos puntos de renacimiento ahí en ProShop Donde yo estoy al comienzo En toda esa esquina Y aquí en este pedacito de bar O no sé dónde está la pilita esta Bueno, ahí es un renacimiento Tengo que tapar Una vez que yo piso el SPAMPRAP Tapo Para que ellos dejen de renacer Y mi compañero Pueda volver a su lugar Entonces una vez que llegue a su lugar Yo regreso al SPAMPRAP que estaba tomando En este caso me cambie ese cambio Para que vean este lugar De SPAMPRAP Atrás de De ese De esa estatua Y el segundo SPAMPRAP De esa misma zona Es al lado De ese camioncito, ¿verdad? Aquí no sale nadie por el momento Porque mi amigo está Renaciendo lo mataron Y entonces no sale Porque está Un SPAMPRAP libre Del lado de De bar O cocina Como dice el call-off Eh... Bueno, no aparece Hasta que llegue a mi compañero Atrás de eso Y comienzan a aparecer En este momento Tienen que estar apareciendo Y... Y... Aparece Y comienza Eh... A coger ese SPAMPRAP Ya van a aparecer más seguido Una vez que ya tienes todo Pisado Los... Tapados los SPAMPRAP Y los lugares correctos Ellos van a aparecer En esa zona Nada más que en esa zona En el inicio de ellos Es muy fácil Ya siempre y cuando Tienes una comunicación Con tus compañeros Eh... Este es el... Este lado Somos del equipo GOSS Y... Aparecemos Del lado de... A ver... A En dominio, ¿verdad? Aparecemos del lado de A Y tenemos que correr para Capturarlos A ellos en C Y encerrarlos ahí En el... En el bar Ahorita están saliendo Ese... Ese lado es de... El Callout de... Cocina Que nosotros le llamamos Y termina la ronda Como verán Vamos perdiendo Pero... Les digo que es 100% seguro Que una vez que nosotros Cojamos el SPAMPRAP Es... Una partida ganada O sea... Ahí como verán Van 4-7 Ya una vez... Que... Que... Que van... Que van cojiendo el SPAMPRAP Eh... Ya... Ya prácticamente Está ganada Bueno... Aquí les voy a decir Que hay una... Pequeña peculiaridad Aquí... Yo... Me he conseguido Una Ken Pero de... 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 O sea... No la pude sacar Porque ya les dije que... Eh... Justo estaba... Tenía la oportunidad De grabar este video Para... Para poder explicarles, ¿no? Pero... Es muy indispensable Tratar de conseguir Las Ken que necesitan O sea... O sea... De... 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 Ya... Tenemos que ir directamente A la esquina de ellos Miren... Yo prácticamente La lancé... La lancé... En la esquina de ellos Cuando ya sabía que iban a nacer Y me quedo ahí Ya... Pongo aquí un AIMES Y... Cojo... Este lugar de SPAMPRAP Que ya había quedado Que iba a quedar... Eh... Me iba a quedar aquí Porque aquí prácticamente Son 3 o 4 SPAMPRAP Que uno puede cubrir ¿Verdad? Eh... En este caso Me cambié de arma Ya no quería la ENTAR Porque... Es... Un dispara muy... Corto... O sea... No es... No tiene mucho alcance... Y me encuentro una... El SAT... No es... ¿Cómo se llama? Bueno... Esta LIMACHIN... Eh... Para poder obtener más balas... Ya... Ahí sigo sacando mi AIMES Y... Como verán... También me muero un poco Y... Aquí ya me quedo totalmente Toda la partida... Ayudando a mis otros compañeros A que se saque su Ken Verán... Aquí estoy en el lado del bar... Cubriendo... El lado de chorizo... O no sé... Que había ahí... Ahí son tres puntos... A mi derecha... Al lado del bar hay uno... Y en esas dos esquinas... Donde estoy apuntando... Son... Son... Son los otros dos... Son... Son... Más o menos... 9 puntos por lado... O por eso... Son... Más o menos unos 18... No recuerdo ni bien... Pero... Mientras tengas tapado a los demás... Tus otros compañeros... De seguro van a renacer ahí... Por cada dos muertes... Te van a salir tres... Bueno... Dos muertes de tus amigos... Te van a salir tres de nosotros... Son más o menos así... No recuerdo ni bien... Con la supervisación... Pero... Bueno... Ahí están... Nos vamos de largo... Ya... Aquí... Prácticamente... Tenemos... El chef... Pero no alcanzé a sacar... La... La... Bueno... Amigos... Eh... Espero que... Les haya gustado... Este video... Eh... Ya saben... Suscribanse... Comenten... Eh... Si necesitan... Otro video... O... Quieren saber... Algún... O... O... Otro... Otro mapa... Si yo estoy... Jugando con mi clan... Con mis compañeros... Y lo podemos hacer... Lo... No voy a desaprovechar el momento... Así... No saquen ni una racha... Alta... De 25... Así como... Pero se los voy a traer... Eh... Bueno... Eh... Esto es todo... Ya saben... Suscribanse... Eh... Dejen sus comentarios... Hasta la próxima... Resifio... Chao... Un miembro del equipo ha pasado... Los Ghouls han marcado... Tiene un helicóptero aliado... Miembro del equipo infiltrado. Tiene un helicóptero aliado. Misión cumplida. Un buen día de trabajo.